Hoy es un día martes en el manglarte del Chac. El sol yucateco brilla y calienta. Y oh, re que te calienta. El señor Chacchi y la señora Camarón se encuentran platicando. Buenos días señor Chacchi, ¿hoy también viene a visitar a su chichí? No señora Camarón, a la chichí ya la pescaron y la prepararon al moco de ajo. Bueno, yo realmente vine por usted, vine a declararle mi amor. ¡Oh! Y mientras el señor Chacchi le sigue declarando su amor a la señora Camarón, llega otro habitante del manglarte. ¿Quién es? El señor Armadillo Tuch. Tuvimos un sirenito, con la cara de angelito, pero cola de pescado. ¿A cuánto cae la hora señor Armadillo Tuch? Pues usted señor Sarigüeyachuk, no canta porque espantas a los moscos. Ay, 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 no sea tan enojón, mejor cuénteme, ¿qué desayuno? Pues me comí unos salbutas de gusanos y hormiguitas pibil con mucho chila habanero. Pues yo desayuné un escabeche de babosas delicioso. ¡Oh no! Ninguno de nuestros amigos se imagina lo que va a ocurrir el día de hoy. Alguien se acerca sigilosamente. ¿Quién es? ¡Oh! Es el señor basurón que viene a tirar su basura al manglar. ¡Auch! 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 ¡Oh no! Basurón está llenando de basura a nuestra casa. ¡Qué cochino! Es tan pero tan cochino que podremos hacer dos kilos de chicharra con él. ¡Ah! ¡Ah! ¡El agua! ¡El agua se está contaminando! ¿Cómo vamos a respirar todos los que vivimos bajo el agua? ¿Quién va a decirle a esa chicharra, a ese basurón, que no tira basura? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo soy basurón y no me importa nada! ¡Voy a prender fuego al manglar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auch! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Mi tenacita se quemó! ¡Oh no! ¡La señora colibrí salió a buscar comida para sus pollitos! ¡El nido se va a quemar! ¡Auxilio! ¡Que alguien ayude! ¡Esto está muy feo! ¡Necesitamos ayuda! ¡Voy a hacer una llamada! ¿Ayuntamiento de Mérida? ¿En qué le podemos ayudar? ¡Nuestra casa se está incendiando! ¡El señor basurón tiró basura y prendió fuego al manglar! ¿El man qué? ¡Ay niña! ¿No sabes qué es un manglar? El manglar ayuda a generar el agua que llega hasta tu casa y además vivimos ahí muchos animales importantes. Fíjate, el manglar está ahí atrás de donde ponen todos sus casas de verano. Ah, deme su dirección y el lunes pasamos a ayudarle. Pero niña, ¿no ves que se está incendiando toda la casa en este momento? Ya mejor cuelgo, que esta no sabe ni qué es un manglar. ¡Señor basurón! Mire señor basurón, queremos pedirle por favor que levante su basura de nuestra casa y apague el fuego que le prendió al arbolito de mangle. Mira, los pollitos se están achicharrando. Ay niño, no pasa nada. Es tan solo basura y un poquito de fuego. ¿Y por qué no vas a tirar basura y prender fuego a tu casa? ¡Estás loco! Si hago eso me quedo sin casa y viviría entre la basura. Pues eso hija, es lo que estás haciendo en nuestra casa. Pues, ahora que lo dices, veo que tienes razón. Les pido una disculpa, no quería hacerles daño. Pero no me había dado cuenta de que tirar basura o prender fuego al manglar podía dañar a ustedes, mis vecinos. Y así, el señor limpión cuidó siempre de poner la basura en su lugar. Jamás volvió a prender fuego en ningún bosque y siempre respetó a sus amigos animales. Y hasta organizaba días con todos sus amigos para levantar la basura de las playas y, por supuesto, del manglar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!